Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a esperar un momentito a que se vaya conectando la gente. Bueno, seguimos con los directos, con los directos de esta semana, semana previa a que dentro de 14 días empieza de nuevo la semana de la PNL y tengo muchísimas ganas de comentaros todos los proyectos, todos los vivos, en vivos que vamos a ir haciendo durante los próximos días para desarrollar, para seguir creciendo en el mundo de la programación neurolingüística y bueno, para eso voy a tener una serie de invitados, invitadas a estos directos. Ayer tuvimos a Marta Brulé, una grandísima, grandísima persona que además, que además nos ha contado, nos ha contado cosas muy interesantes del mundo de la oncología, del mundo de las personas que lo pasan mal debido a esta enfermedad, de, de, pues, que realmente conlleva un dolor importante, ¿no? En las personas y en el mundo. Tengo por aquí una mosca que también quiere venir al directo, estoy viendo por aquí. Mi querida Pilar, que sé que está por ahí, es importante que pongas ahí para que yo te dé la posibilidad de incluirte en este directo. Así que, por fi, por fi, Pilar, que te he visto antes ahí en la Casa del Agua de La Rioja, que es nuestra queridísima invitada. A ver si se maneja ella, que le pone la posibilidad de entrar en este directo. También saludo a mi queridísima Andrea, que también está por aquí detrás. La voy a saludar. A ver quién más está por aquí. Está Lluvez Calleja, también te saludo. Pilar García, ¿cómo estás? Nazan Pascal, Lozano Rosa, Rosa Lozano, Rita, ¿cómo estás? Sergio Zaera. Vale, sí, estás ahí, pero necesito, necesito, Pilar, que te tiene que salir un botoncito ahí. Ahí está. Y ahora sí, ahora sí. Y ahora ya te metemos aquí dentro y hacemos este vivo contigo, que es importante que estés aquí. Y si no estás aquí, esperando a Casa del Agua de La Rioja, para hablarnos de su grandísimo proyecto, que vais a ver lo chulo que es. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo las cosas tan maravillosas que realizan en este proyecto, en la Casa del Agua. A ver si entras, si vas entrando. Mira, tenemos ahora mismo siete personas que están aquí esperándote pirar. Bueno, mientras tanto, mientras Pilar se va uniendo, porque luego aquí ya sabemos que hay ciertas cosas técnicas que a veces nos impiden que se pongan en marcha las cosas. Así que, bueno, deciros que dentro de un par de semanas empezamos la nueva semana de la PNL. Y desde ahí, pues, a ver, no puede unirse, dice, a Casa del Agua. Uf, tenemos problemas técnicos. Bueno, si no, no pasa nada. Dice Rosa Sánchez Lozano. Enrique, ¿cómo puedo ponerme en contacto con vosotros? Te vi en televisión y eres impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias por verme en televisión y decirme cosas tan bonitas. Bueno, pues mira, te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo, a través de nuestra página web, darteformación.es. Darteformación.es. A ver, Pilar, veo que tienes aquí alguna dificultad todavía. Vuelve, salte y te vuelves a conectar con nosotros. Y te va a salir la posibilidad de invitación, ¿vale? Y con esa invitación, solicitudes, añadir. A ver si ahora puede ser. Esperando, a ver, conectando. Ahora. ¡Ah, ya estás aquí, por fin! ¡Ay, perdóname! Perdóname, perdóname. Ponte en vertical. ¡Ay, sí, sí! Perdonadme, perdonadme todos. Bueno, aquí estoy, en la Casa del Agua. Estamos aquí juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Pues la verdad es que muy bien, muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues en un espacio como este, en un entorno como este, ¿cómo no voy a estar bien? Madre mía, no sé, te enseño un poco. Esta es la Casa del Agua. Era un antiguo molino de agua que nosotros hemos, pues bueno, hemos rehabilitado para hacer un espacio de encuentro, un lugar para parar, para ver qué hay para ti y continuar el camino, la verdad. Es un alojamiento muy, muy, muy bonito. Y bueno, experiencial, ¿no? Casi desde que entras hasta que te vas, es toda una experiencia en sí misma. ¿Por qué elegisteis ese lugar? ¿Qué tenía ese lugar tan chulo como para elegirlo? Bueno, nosotros decimos que nos eligió a nosotros. Porque si llegamos a buscar un lugar con todo lo que ha supuesto este proyecto, igual no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pues bueno, hace tres años, bueno, hace más años, mi pareja y yo, Pepe, nos fuimos de viaje. En esos inviernos duros, ¿no? ¿Cómo sería esto de irme sin billete de vuelta? Sin saber cuándo voy a volver de viaje. Y nosotros lo hicimos, dejamos todo, la vida como la conocimos, como la conocíamos hasta ese momento, y nos marchamos a vivir el aquí y el ahora en vivo y en directo. Aquello que habíamos leído en los libros, aquello que de alguna manera uno que está interesado en el mundo del desarrollo humano, pues conoce a través de cierta teoría, pues decidimos ponerlo en práctica. Y nos fuimos a ese viaje. Y durante ese viaje, que duró casi año y medio, pues nos encontramos muchos lugares que tenían una manera muy peculiar de acoger a las personas, ¿no? Y cuando volvimos, pues fue cuando nos encontramos, Enrique, tú y yo, cuando volvimos de ese viaje. Y ahí empezó un poco también el viaje de la Casa del Agua. Además de ese viaje que habíamos hecho, que nos trajo esos lugares, que nosotros de alguna manera quisimos traer aquí a España, porque fue fuera de España el viaje, pues cuando yo conocí el coaching, la PNL, y todo lo que en Darte, pues aportáis y traéis a las personas, junto con mi bagaje anterior, que yo ya trabajaba en el mundo del desarrollo personal a nivel individual, durante más de 20, 25 años, ya sabes, a través del Enneagrama, que es otra herramienta muy poderosa, pues eso hizo como que todo eso fuera un todo. Y en uno de esos viajes que fui a Madrid, yo ya trabajaba de coach, después de que acabé la formación con vosotros, enseguida empecé a trabajar, pues en uno de esos viajes me llama Pepe y me dice pues que el lugar no se ha encontrado, no estábamos ni buscándolo. Y resulta que uno de nuestros compañeros, pues nosotros teníamos como una huerta comunitaria, un lugar en la naturaleza donde nos encontrábamos, y uno de nuestros compañeros, pues le contamos un poco el proyecto, pero algo que era una idea peregrina, que ni siquiera sabíamos ni cuándo ni cómo la debemos a llevar a cabo. Y cuando le contamos esto, pues nos dijo, pues hace 10 años acompañé a otro amigo a este lugar, os voy a llevar. Y no, Pepe, yo estaba en Madrid, me acuerdo perfectamente que era casi por mi cumpleaños, me llamó por teléfono y me dijo Pilar, hemos encontrado la Casa del Agua, ¿no? No se llamaba entonces así, no sabíamos cómo se iba a llamar. Y cuando llegué a los dos o tres días, efectivamente, es un lugar un poco único, que para estas alturas del mundo es difícil encontrar, porque estamos muy bien comunicados, estamos a 20, 25 minutos de Logroño, pero a la vez estamos como en plena naturaleza, ¿no? Aislados y... Porque los molinos de agua antiguamente estaban a las afueras de las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos cerca la civilización, pero vivimos un poco fuera de la civilización. Vivir en el mundo del mundo. Así fue un viaje inicial de la Casa del Agua. Qué maravilloso. Bueno, y cuéntanos, porque ya lleváis, ¿cuánto? ¿Tres años, concretamente? Pues el primer año fue un poco bajar a tierra toda esta idea, ya sabes lo que supone materializar una idea, bueno, pues todo lo que es la gestión de permisos, etcétera, bueno, documentación un año entero, ¿no? Para ponerle palabras al proyecto, como hacéis en Brand Coaching, que yo también pude disfrutar de esa formación en Darte y le saqué muchísimo partido para poder materializar este proyecto. Y luego, los dos años siguientes, cuando ya tuvimos todas las autorizaciones y todo el necesario, que es muchísimo, me gustaría que pudierais ver esto, que es bastante más grande, es un proyecto muy, muy, muy chulo, pues dos años estuvimos de obras porque nuestra idea era que fuera un lugar natural, lo más neutral posible, es un lugar que está hecho con técnicas constructivas, somos autosuficientes energéticos y hay muchísimas cosas invisibles que están trabajadas que tú no sabes, pero cuando llegas dices, madre mía, sí, qué bien estoy aquí, ¿no? Y hay muchas cosas que hay detrás para que eso se produzca, ¿no? Para que se descanse en general y ese encuentro con uno mismo se den en este lugar. Así que fue un año de materializar, dos años de obra y llevamos año y medio abiertos. Muy bien, genial, genial. Pues ya sabes que a nosotros nos vas a tener ahí dentro de poquito, si Dios quiere, ¿vale? Si Dios y el universo nos lo permiten y el COVID y estas cosas nos permiten, estaremos ahí en unas semanitas. Pues estaremos felices de acogeros. Genial. Oye, pues cuéntanos un poquito, Pilar, más allá de lo que es la casa del agua, ¿no? Sobre todo tu transformación con la... Vamos a centrarnos en la programación neurolingüística, que yo sé que tú has hecho con nosotros esa formación también, con Fran Puseli, que concretamente, y eres trainer, eres una de las grandes trainers del arte y de la PNL con Frank. Cuéntanos cómo ha cambiado tu vida el hacer la programación neurolingüística con Frank. Bueno, con decirte que no es una herramienta, es una forma de vida para mí. Es algo con lo que me levanto y me acuesto. Mi vida no es que haya cambiado el PNL, el hecho es hacerla brillar muchísimo más, ¿no? Esa forma de ver, de sentir y de oír el mundo y de poder traducirlo con ese lenguaje que nos ofrece la PNL, no podría ni dedicarme a esto, ni vivir cada día la experiencia de intentar trabajar y ser ser humano completo. Frank Puseli me ayudó muchísimo en algunos retos que yo tenía con la confrontación, con respecto a acompañar a personas con las que te es difícil traducir. Y hoy en día tengo la suerte de tener todo tipo de clientes gracias a esa visión y a esa forma de ver y de transmitir la PNL que tiene Frank. Y tuya, por supuesto, porque hacéis un tándem perfecto, ¿no? Complementarios, ¿no? Cuando dais la formación. Y poder hacer todo el recorrido de practitioner, master, trainer, pues es una pasada, ¿no? Es una forma de vivir para mí. Y cuéntanos cómo lo aplicas, concretamente, tú dices que también desde el principio empezaste a vivir del coaching, ya tenías tus clientes, prácticamente desde que terminaste la formación. ¿Cómo aplicas la PNL a tus sesiones de coaching? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Les previenes? ¿Les dices, oye, que vamos a hacer algo de PNL? ¿Cómo lo realizas, Pilar? Bueno, al inicio, ya sabes, en la alianza, simplemente les cuento un poco en qué consiste mi trabajo muy, muy, muy de manera sencilla y las herramientas o los recursos de los que dispongo y que están todos a su servicio. Yo muy bien en las sesiones no sé qué voy a aplicar, porque estás al servicio de lo que ocurra y la persona es la que te va guiando, porque es ella la que tiene la información. Tú simplemente ya sabes, eres como esa linterna y en un momento dado ves con claridad, sientes con claridad, percibes con claridad que es importante poner en marcha uno de esos recursos de programación neurolingüística, ¿no? O varios a la vez, porque a veces se construyen en sí mismos cuando estás en una sesión. Tenemos técnicas que tienen pasos, pero después en la sesión esos pasos se van personalizando o transformando en aquello que necesitan a la persona, ¿no? A veces son anclajes, a veces simplemente son acompañamientos en vivo y en directo a través de las metáforas de la naturaleza. Yo tengo la suerte de trabajar aquí en la Casa del Ángel rodeada de la naturaleza, enseñar a mi oficina, pues la verdad es que es un lujo. Cuando puedo, trabajo fuera y es una pradera llena de árboles con historias, porque cada árbol lo ha plantado personas diferentes y cada uno de esos árboles trae definiciones y trae cosas que necesitamos, ¿no? Y esas metáforas que es precisamente el lenguaje que utiliza nuestro inconsciente y que tanto aprendemos cuando trabajamos y estudiamos la PNL, pues está ahí a nuestro servicio. Imagina lo que es eso, ¿no? Trabajar con las metáforas que las estás viendo, que las estás sintiendo, que las estás percibiendo. Entonces, el insight que produce eso en las personas es instantáneo y muy poderoso. Así es. ¿Tenemos alguna dificultad técnica, Pilar? ¿Te oímos así como entrecortada? No sé si es por el sitio donde estáis que la cobertura es justita. ¿Ahora qué tal me oyes? ¿Me oyes un poquito mejor? Te hemos estado oyendo durante todo el tiempo, pero como con cortes, hay microcortes continuados. Pues es raro porque sí que tenemos buena conexión. Bueno, pero quizá igual hoy hemos empezado un poco así con las cuestiones técnicas. Es verdad. Así que continuamos, ya lo siento, perdona. No, no te preocupes. Bueno, lo que se pille, pillamos y si se corta, pues se va entendiendo en el contexto. O sea, si en general se... ¿Te hace falta que cuente algo concreto que no se ha entendido? No, no, todo bien, en serio. Lo único, pues eso, hay pequeños microcortes y algunas palabras tuyas que no se terminan de entender, pero por el contexto... De acuerdo, vale. No te preocupes. Oye, una cosita que me interesa muchísimo, ¿no? Que tú has estado además metida en una serie de grupos de trabajo para trabajar precisamente el alma de las empresas, ¿no? Cómo las empresas podemos mejorar a dar más, a poder ofrecer más de lo nuestro, aportar desde un punto de vista consciente. No sé cómo llevas ese proyecto, si seguís adelante haciéndolo o no, o cómo lo estáis llevando y cuéntanos un poco, comparte con nosotros esa sabiduría que tú has desarrollado junto con otras personas. Fenomenal. Bueno, dentro de los proyectos de la Casa del Agua también formamos parte de otras cosas colectivas porque nosotros solos no llegamos, no podemos, ¿no? Entonces, aquí la Casa del Agua acoge a personas de manera individual, parejas, familias, colectivos, pero también empresas, ¿no? Y organizaciones, ¿no? Y dentro de ese contexto pues trabajo con un grupo de personas que es un equipo multidisciplinar que se llama Cuauria y dentro de Cuauria Cualab, ¿no? Que es como un laboratorio precisamente de estudio y de experimentación de las empresas o las organizaciones conscientes y ahí pues, pues bueno, pues estamos sobre todo orientados a, estamos en un momento muy peculiar, ¿no? Bueno, todos lo sabemos y lo hemos oído durante tiempo, pero también a nivel organizacional se están uniendo en este mismo momento organizaciones que tienen procesos, estructuras, propósitos muy diferentes y que son antiguos y también novedosos, ¿no? Estamos en un momento transitorio para unir un poco lo viejo con lo nuevo y no desecharlo todo lo anterior y tampoco no desecharlo lo futuro, ¿no? Entonces, en este momento transitorio donde hay nuevos paradigmas organizacionales más horizontales, ¿no? Más colaborativos, más orientados a desarrollar la inteligencia colectiva y colaborativa en las personas, pues es interesante el poder ser conscientes de cómo llegamos a esas organizaciones desde ahí, desde ese unir esos dos paradigmas, ¿no? A través de herramientas como la teoría U o otro tipo de herramientas muy interesantes, ¿no? Hay un libro fantástico para aquellos que les gusta el mundo de las organizaciones y de este complejo, este sistema complejo en el que estamos viviendo o ecosistema complejo, ¿no? En lo que el pensamiento lineal ya lo tenemos que dejar atrás y hay que ir a ese pensamiento sistémico porque vivimos en estructuras y procesos complejos. Hay un libro de Frédéric Lallou que es interesantísimo que nosotros trabajamos también y que una vez al menos nos unimos un poco para en un programita que se llama Coatil nos unimos un poco para compartir propuestas y cómo viven las personas hoy las organizaciones que es muy interesante, ¿no? La revolución de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues sobre todo más que el alma de las organizaciones vamos al espíritu, ¿no? El para qué y unido con esos tres pilares fundamentales que son las personas, los procesos y el propósito. Entonces, se trabaja desde distintas perspectivas haciendo primero un prediagnóstico, ya sabéis cómo se trabaja habitualmente, pero basado en las tomas de conciencia respecto a cuál es el sistema en el que está viviendo esa organización, qué es lo que tiene disponible, qué lugares se está ocupando de eso que tiene disponible y hacia dónde y cómo se materializa eso luego en sus estructuras, en sus resultados, ¿no? Para mí... ¿Y qué tipo de resultados lo estáis aplicando, entiendo, en las empresas? ¿Qué tal? ¿Qué os cuentan? ¿Hay apertura en ese sentido o la gente se resiste? ¿Cómo va la cosa? En mi experiencia las personas no se resisten. Simplemente yo llego a los lugares para deciros que en general no me piden ni el currículum. Es como una especie de... No hay resistencia, pero tienes que traducirlo. Es importante traducir las cosas a cada contexto, a cada organización y no meterles con calzador en estas propuestas ni en este sistema, ¿no? Sino al revés, ¿no? Es personalizarlo mucho porque hay un nivel del inconsciente en el que todos vivimos y que tenemos acceso a él, sea el que sea. Entonces, a partir de ahí, el contarles determinadas cosas que de repente les ayudan a ampliar su mirada porque en el fondo es ampliar la mirada, comprender que tenemos recursos para ser seres humanos completos y también a nivel colectivo y cómo eso lo aplicamos en nuestros procesos y en nuestro día a día. Esto es muy sencillo y hay pequeñas cosas y pequeñas pautas que empiezan a aplicar que en el resultado instantáneo y quieren más. O sea, el primer día igual eres tú el que va a la puerta pero luego son ellos los que te llaman, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando con una organización que vinieron a hacer un encuentro a la Casa del Agua hace un año y ahora mismo me lo están pidiendo ellos. Ellos son los que, oye, ¿cuándo vamos a ir? que queremos seguir ampliando esta mirada, ¿no? Y han visto con mucha claridad que los resultados a nivel material, a nivel concreto, los resultados han mejorado, por lo menos han multiplicado los resultados. Simplemente por pararse, ver cómo se alinean nuestros propósitos individuales con los propósitos de la organización, cómo eso luego está relacionándose con precisamente esas relaciones entre departamentos, ¿no? Cada departamento puede ser perfecto, lo puede hacer fenomenal, pero donde está la clave muchas veces es en la interrelación y cuando tú les das cuatro o cinco pautas, las empiezan a entrenar, las hacen suyas a nivel individual y a nivel colectivo, de repente esas interrelaciones cambian y aquello que no fluye empieza a fluir y eso al final se traduce en resultado. Pueden entrar más pedidos, hay estructuras o procesos que se pueden mover, no sé, te podría poner más ejemplos concretos, ¿no? Pero igual soy una pasifada igual me doy el rollo. ¿Qué tipo de empresa está más abierta a la hora de aplicar todos estos cambios? ¿La PyME? ¿La multinacional? ¿La micropyme o el propio autónomo por consigo mismo? No hay un concreto, un perfil. Aquí es muy interesante, bueno, la luz dice que el nivel de conciencia de una organización tiene que ver con el nivel de conciencia de su líder o de aquel que toma esa decisión última o ese grupo de personas que toman la decisión última si no es un único líder, ¿no? Entonces, tiene más que ver con esto. Luego, ese líder que toma las decisiones puede ser un autónomo, puede ser una empresa familiar, puede ser una PyME o puede ser una multinacional. Yo trabajo con todo tipo. O sea, no es tanto lo grande o pequeño que sea o el ámbito, sino si se plantea algo más ese líder o esas personas que toman las decisiones, ¿no? Y sobre todo si han tenido, por ejemplo, ocurre que han conocido estas herramientas de desarrollo personal a nivel personal y ya sabes qué pasa, que luego cuando ves que te funcionan pues quieres trasladarlo a todos los que tienes alrededor, ¿no? Y empiezan a traducirlo a nivel empresarial y eso es fantástico. Nosotros, yo muchas veces lo que digo es que solo me dedico a traducir, que soy una traductora. Cosa que es fundamental, Porque fíjate que el conocimiento está ahí, ¿no? O sea, está en los libros, está en internet. Hay muchísimo, muchísimo conocimiento, pero donde creo que fallamos las personas o las sociedades en poder traducir de la manera adecuada para que la gente lo entienda, ¿no? Porque ya te digo, o sea, todo lo que hablamos, por ejemplo, en coaching, ya los filósofos lo decían, ¿no? Los epicúreos, Sócrates y estaba ahí y sigue estando. El problema es cómo lo traducimos. Lo mismo pasa con la PNL. La PNL, si tú la quieres estudiar en un libro, en los primeros libros que escribieron Valner y Grinder, por ejemplo, es como imposible, ¿no? Directamente es muy difícil de aplicar, ¿no? Y sin embargo, fíjate, Frank, con sus experiencias, ¿no? De haber estado en Vietnam, en la guerra, simplemente entender que no eres lo que te ha pasado, sino lo que haces con lo que te ha pasado. Es decir, todo lo que pasa aquí dentro, de piel para adentro, es tu responsabilidad. y cómo a través de la PNL, en lugar de utilizar academicismos, etcétera, lo puedes utilizar de una manera muy sencilla, tan sencilla como en lugar de decir estoy cansadísimo, decir, hoy no es mi mejor día, ¿vale? Simplemente cambiando esa pequeña frase, tu día puede cambiar totalmente, ¿verdad que sí, Pilar? Claro, y por ejemplo, es muy potente tanto a nivel de organizaciones como individuos, como da igual que trabajes personal o profesional, las posiciones, ¿no? Cuando tú a la persona le ayudas a ampliar su mirada porque se pone en otra posición que no es la habitual, que suele ser el de primera persona, ¿verdad? Pues eso también es muy potente, ¿no? El lenguaje, desde luego, para mí las posiciones también son potentísimas, ¿no? Porque es eso, es como llevamos unas gafas de un color y de repente pues te puedes poner unas gafas de distintos colores según lo que sea necesario en cada situación, ¿no? Eso es. Al final es como tener pues muchos recursos, ¿no? Es tener como Batman, ¿no? Batman tiene un montón, no tiene un poder en sí de superpoder, pero tiene un montón de gadgets y de cosas que utiliza dependiendo de la situación y así somos nosotros, ¿no? Si somos capaces de sentirnos tranquilos, ¿por qué no llevar esa tranquilidad a lugares donde normalmente se despierta la inquietud o la agonía o la angustia, ¿no? Claro. Es un tema de vida o muerte, muchas veces son patrones que hemos aprendido y que están ahí en el subconsciente, ¿no? Y en lugar de entender, ostras, mira lo que me está pasando, voy a cambiarlo, voy a observar, voy a mirar hacia adentro, busco fuera las soluciones, ¿no? Y es lo que al final luego todo esto nos genera las dificultades, ¿no? Claro, integrar los recursos, integrar la herramienta, para eso solos no podemos, por eso es interesantísimo los cursos de PNL y hacerlo en grupo, ¿no? Porque se multiplica los resultados, ¿no? Cada persona que forma parte de un grupo resuelve algo de otro del grupo, entonces eso es interesantísimo hacerlo, ¿no? Y también la PNL nos ayuda, como sabes, ¿no? A los estados emocionales, el mantener un centro de gravedad permanente, como decía Batiato, independientemente de lo que pase fuera, esto nos sirve para todo, para lo profesional, lo personal, lo organizacional, para absolutamente todo, ¿no? Y para mí sería la PNL, la programación neurolingüística, esa forma de traducir la vida y de comprenderla sería algo que tendríamos que aprender desde pequeños, ¿no? Porque si esa mirada ampliada la tenemos desde pequeños, no nos pondremos tantas limitaciones o sabremos qué es lo que está disponible y qué es lo que no para nosotros y le sacaremos partido a eso. Claro, el problema es que creo que de alguna manera estamos en una sociedad que no hemos evolucionado bien, es decir, hemos ido aprendiendo de lo que ha ido sucediendo previamente y estamos arrastrando patrones familiares, ¿no? O sea, familiares antiguos, organizacionales antiguos y la vida está cambiando a una velocidad pues tan rápida como va este planeta, ¿no? Que creo que vamos a miles de millones de kilómetros por hora, pues nosotros también cambiamos y parece mentira cómo seguimos agarrados de una manera muy bestia a lo que nos han enseñado de pequeños cuando necesitamos ser capaces de entender que no es lo que yo traigo o de pequeño si no es lo que yo quiero desarrollar ya a partir de que tengo una edad de consciencia y de que puedo empezar a desarrollar todo eso y sin embargo, fíjate que nos cuesta, ¿verdad, Pilar? Nos cuesta entender que tenemos esa capacidad, ¿no? Nos cuesta porque, a ver, es necesario que de alguna manera cuando estamos con las miradas, con las gafas puestas del yo, no tenemos acceso a esa información y entonces seguimos viviendo en un paradigma de supervivencia, ese vida o muerte que hablabas antes y mientras vivamos en ese paradigma de supervivencia, todo aquello aprendido va a ser nuestras normas, nuestra vida, nuestras reglas del juego. El asunto es si ampliamos la mirada, esas normas y esas reglas pueden ser diferentes y entonces ya sentir que no vives en supervivencia y tu inconsciente cuando sabe que no vive en supervivencia es capaz de ampliar lo que necesite, es capaz de hacer lo que necesite y lo que está disponible y eso requiere también un compromiso diario, requiere un compromiso con conocerte a ti mismo y si acompañas a las personas pues eso es vamos el pan de cada día. Entonces siento que es porque esas gafas son de supervivencia pero de alguna manera en algún punto son necesarias todavía porque si no las habríamos trascendido. Son necesarias porque a nivel colectivo yo creo que son tiempos de las revoluciones individuales y no colectivas. necesitamos que cada uno hagamos nuestro trabajo fíjate el coronavirus ¿no? Cómo se desarrolla muy diferente en cada persona les está siendo muy difícil encontrar algo una solución colectiva porque es algo que se desarrolla muy distinto en cada uno. Siento que eso también nos habla de esas revoluciones individuales ¿no? El que podamos individualmente trascender esa supervivencia va a hacer posible que colectivamente podamos trascender esos lugares que hablabas. Claro y cómo desde los lugares donde estamos tanto tú como yo otras personas que nos dedicamos profesionalmente a esto ¿cómo lo podemos hacer? El tema es a mí se me ocurre intentar masificar todo lo posible es decir llegar a muchísima gente de una manera amable y no de una manera ni tirando fuegos artificiales por un lado ni ser excesivamente academicista sino hablar un idioma muy de tierra ¿no? muy de mira esto te va a servir para mejorar tu relación con tu vecina ¿no? o bajar el nivel de dolor físico en tu enfermedad va por ahí ¿no crees Pilar? Totalmente los traductores necesitamos traducirlo al día a día al día a día es así ¿no? porque de momento con las gafas de supervivencia no puedes ver la trascendencia de la metáfora de la vida ¿no? y que estamos rodeados de información y que todo nos da la información que necesitamos de momento eso no es posible también no es posible porque imagínate que todos tuviéramos desarrollado el potencial desde el minuto cero sin haber aprendido a manejarlo seríamos como máquinas de destrucción que eso también lo dice Frank Puselik espérate de las personas naturales ¿no? que espérate ¿no? entonces claro se desarrolla el potencial a medida que nosotros integramos esas herramientas y sabemos manejarlas al servicio de la vida porque imagínate que estas herramientas las tienen personas que no tienen esa capacidad de saber manejarlas al servicio de la vida son destructivas también absolutamente de hecho la PNL si no la utilizas bien puede ser muy manipuladora de hecho una de las grandes críticas que a nivel masivo se hace contra esta herramienta es que que precisamente se utiliza por ejemplo para ligar ¿no? o para intentar manejar a gente ¿no? de hecho si recuerdas una de las cosas que cuando hablábamos de las nueve creencias de sabiduría cuando Frank nos estuvo explicando dice es la base de que la PNL funcione de una manera ecológica ¿no? y por ejemplo una de las creencias era la diferencia es igual a la belleza ¿no? si un Hitler por ejemplo maneja fenomenal el metamodelo del lenguaje las sistemas representacionales estoy hablando un Hitler como cualquier otro genocida de la historia ¿no? sin embargo cuando ya pasan el filtro de las creencias de sabiduría como pueden ser eso la diferencia es igual a la belleza el mapa no es el territorio etcétera etcétera es cuando se cae la posibilidad de que esas herramientas permanezcan y se desarrollen ¿no? y desde ahí es un poco como la digamoslo así la guardia la guardia real de las herramientas de poder ¿no? claro y es muy chulo ¿no? sí claro es que estamos en tiempos en que sabes la metáfora que utiliza siempre Frank ¿no? entre esos dos linajes iniciales del ser humano entre el protector y el transmisor ¿no? estamos en tiempos en que tenemos que manejar las dos cosas proteger la herramienta en el sentido de cualquier manera no se puede no se puede transmitir no se puede acompañar de cualquier manera primero tienes que haber integrado en tu persona determinadas cosas y después ponerla al servicio ¿no? también la herramienta no vas a poderla desarrollar en toda su extensión si tú no haces eso tampoco ¿eh? es como que es muy sabia en sí misma y a la vez transmitirla claro para transmitirla a veces tenemos que saltar algunos códigos del protector ¿no? pero porque además está ahí toda la información para nosotros estamos en tiempos en que podemos acceder a todo entonces ser serios en también desde dónde que esas personas que nos transmiten las herramientas desde dónde las transmiten ir a la fuente lo máximo posible y claro vuestra escuela nuestra escuela eso es lo que hacen yo creo que eso es fundamental totalmente de acuerdo y creo que estamos dando ahí con algo así como muy profundo dentro del mundo del desarrollo personal que muchas veces ni se toca ¿no? hay por otro lado algunas digamoslo así fuentes o vías del mundo del desarrollo personal donde se alejan en exceso de la tierra ¿no? cuando escucho a algunas personas que dicen no yo yo me yo hago lo que tengo que hacer y que la vida o el universo nos traiga ¿no? nos provea cuando realmente el universo eres tú y si tú no haces y si tú no pruebas si tú no mueves es decir hay una frase que a mí me encanta que es el movimiento es vida y tu casa del agua es puro movimiento el agua al moverse con ese molino genera precisamente experiencia ¿no? y veo que en el mundo del desarrollo personal especialmente hay un montón de patrones escondidísimos que están detrás de no no lo que el universo me provea trabájatelo mueve el culo ¿no? ¿cómo ves tú esto? yo soy muy crítico a veces con y a veces no me llevo bien con algunas bueno no me llevo bien me llevo bien con todo el mundo pero que si hay ese punto de no por ejemplo yo sabes que hago muchísimo marketing esto que estamos haciendo es marketing ¿no? es llevar a la gente para que el mundo conozca todo este tipo de cosas ¿no? pero hay gente que dice no no eso es mercantilizar mucho es llevarlo al mundo del consumo estamos trapicheando el propio Ramiro Calle lo dice ¿no? es el mercadillo del yoga ¿no? y del desarrollo personal yo creo que ahí hay una línea muy fina que mucho cuidado ¿no? porque en un momento te puede proteger de no tener que exponerte y exponerte al rechazo y al fracaso ¿no? ¿cómo lo ves tú todo esto? bueno varias cosas para mí lo importante lo que marca la diferencia entre lo que es superstición ¿no? o no sé cómo explicarlo y lo que no es el desde dónde tú transmites esto ¿no? el desde dónde hay una frase también muy muy común en esto en esta línea que tú quieres comentar hoy ¿no? que es por ejemplo lo que viene conviene y yo siempre digo lo que viene conviene es verdad pero lo que viene conviene si tú haces tu trabajo eso tiene un apellido si tú haces tu trabajo si de verdad estás comprometido con esto y cada día porque el aprendiz que llevamos dentro es cada día si tú haces tu trabajo lo que viene conviene pero no lo que viene conviene de voy a dejar que el universo haga el trabajo por mí el universo no está para hacer el trabajo por ti entonces pero eso no es incompatible con saber manejar herramientas que no son materiales a veces queremos resolver asuntos materiales o asuntos inmateriales con leyes materiales y no es posible entonces somos ambas cosas somos tierra y somos cielo somos ambas cosas está muy bien esta traducción que hacemos de materialización pero también hay que hacer la traducción inversa hay cosas materiales que hay que transmitirlas también desde un lugar metafórico o desde un lugar si quieres de esto que hablamos ¿no? en términos del universo porque cuando tú amplías la mirada es como decía Eduardo Galeano necesitas un ojo en el microscopio y otro en el telescopio entonces creo que ambas traducciones son importantes pero la traducción del universo hay personas que tienen mucha facilidad que les diga información de esta celestial ¿no? de esta de lo que viene con bien el universo ¿no? y hay otras personas que tienen mucha facilidad de que les venga la información material esto si no se traduce en un objetivo concreto no es posible ¿no? aquí el reto para cada una de estas personas es diferente para los celestiales es conocer la materialización cómo es un objetivo concreto qué necesitas hacer para mantener la voluntad en el tiempo etcétera y para los materiales tienen que conocer también las leyes inmateriales y que hay herramientas para trabajar toda esa parte energética o espiritual que también está ahí y que es importante creo que es un compendio de ambas cosas que son necesarias en estos tiempos que estamos en ese paradigma de lo viejo y lo nuevo que es necesario traducir es un equilibrio un equilibrio chulo además que cuando lo entiendes o lo vas entendiendo es como ¡guau! ¡qué pasada! es como vas descubriendo esa especie de aventura donde vas encontrando después de cierta frustración vas encontrando las soluciones en ese camino ese camino del héroe que en el fondo también es otra de las metáforas preciosas de lo que es la vida y creo que ese es el camino el camino adecuado a la hora de desarrollarnos y de seguir creciendo por otro lado pero lo que no podemos es acceder a la información de cielo sin haber hecho nuestro trabajo como personas conocernos a nosotros mismos cuáles son nuestras neurosis cuáles son esos patrones inconscientes esto es obligatorio y si luego además tienes la suerte de saber traducir el cielo pues eres un ser humano completo pero no podemos dejar de atender esa parte no podemos dejarle al universo ni a Dios ese trabajo que nos corresponde a nosotros solo faltaba claro además de que realmente es algo que así de primeras o por lo menos conscientemente no hemos elegido y desde ahí el trabajo de entender hostia he tenido una infancia de tal manera pues o me han abusado de mí o han dicho ciertas cosas o he vivido estas experiencias porque yo porque yo no es el porque yo sino para qué o sea cuál es cuál es la grandeza detrás de todas las experiencias que has vivido para cuál es o sea una vez que pases por ellos esto es como la charla de Steve Jobs todos entendemos y unimos los puntos una vez que hemos pasado por ellos eso es y ese es el camino real y por otro lado precioso de ese autoconocimiento y entonces en el coaching por ejemplo hay una cosa que a mí me encanta decir que en el fondo el coaching ha venido aquí y funciona ¿por qué? porque de alguna forma nos está dando la posibilidad de conseguir objetivos objetivos muy tangibles como mejorar mis relaciones o ganar más dinero o mejorar mi trabajo o lo que sea muy tangible pero en el fondo la forma de conseguir eso no es a base de apretar los puños y apretar las mandíbulas sino de conocerte bien a ti mismo y a partir de ahí empezar a cambiar cosas internamente que te permita desarrollarte entonces es como una especie de meter el caballo de Troya dentro de ti con la excusa de alcanzar un objetivo pero en el fondo lo que estás haciendo es empezar a despertar a tu esencia personal a tu yo número dos que también decían nuestro querido Pingarway y es lo más bonito del mundo y es además un trabajo que creo que no termina jamás porque es tan insondable inabarcable ese yo dos ¿verdad? esa esencia que es maravilloso y creo que el coaching la PNL el Enneagrama que tú también utilizas mucho la teoría U todo lo que has dicho también del trabajo con empresa todo nos lleva al final a eso yo creo que ese es el sentido de la vida ¿verdad Pilar? Totalmente es que cuando tú traduces en el mundo del coaching trabajamos mucho por objetivos pero yo ahí siempre le pongo el apellido ¿no? para unificar esas dos cosas lo material y lo inmaterial es trabajo con un objetivo con un foco pero me desapego del resultado esa es la clave total ahí cuando decimos desapego del resultado estamos uniéndonos a esa parte más celestial del ser humano pero desde luego que tengo un foco y un objetivo y una estrella polar si no es imposible materializar algo son ambas cosas juntas yo creo que ese es el complemento y el momento en el que estamos vital nos está diciendo eso lo viejo lo nuevo lo masculino lo femenino hay un montón de dualidades que se están poniendo más fuertes para que se complementen y hagan nacer la tercera fuerza que integra ambas como nuestra famosa técnica de PNL la integración de partes ese es el camino todo lo materializado consiste en tres fuerzas positiva, negativa y neutra ahí estamos sacando la luz eso que lo neutraliza o que complementa ambas dualidades y en todos todos los objetivos hay una dualidad todo se puede traducir a esto y ahí está la clave la profundidad de estas herramientas oye pues le voy a decir a todas las personas que vean esto lo están viendo en directo pero luego que lo vean a través de nuestros Instagram y todo eso que te sigan que te sigan a la Casa del Agua ¿vale? a la Casa del Agua supongo que aparece por ahí tu link Casa del Agua La Rioja Casa del Agua La Rioja tienes una página web también seguro ¿verdad? sí, lo mismo casadelagualarioja.com fenomenal y que sepan que pueden ir ¿para qué? o sea ¿a quién va dirigido? bueno este es un alojamiento que llamamos experiencial pueden venir simplemente a descansar y hoy en día además con este del mundo de las mascarillas pues es un lugar que no es muy grande no se van a encontrar con nadie o con prácticamente nadie solo la naturaleza y todo está preparado para ese descanso integral ¿no? y ese encuentro con uno mismo y más allá de eso si quieren también ofrecemos paseos botánicos metafóricos meditativos baños de bosque sesiones y ofrecemos todo eso que completa o complementa ese descanso ¿no? es un lugar muy interesante para venir a encontrarse o simplemente para descansar de estos momentos que colectivamente son tan convulsos ¿no? bueno pues entonces ya sabéis todos los que podáis si nosotros vamos ya dentro de nada dentro de unas semanitas estaremos ahí también para descansar y verte y darte un abrazote aunque sea yo que sé como haya que hacerlo pero lo haremos de alguna manera eso está hecho y también quiero invitar a todos los que estáis viendo que dentro de dos semanas este lunes que viene no el siguiente empezamos la semana de la PNL que ya sabéis son cuatro días de formación va a estar Frank Puselic va a estar Ani Gartiburu va a estar también Mónica Galán Paz Cala bueno un montón de invitados invitadas y bueno pues que voy a poner aquí abajo en los comentarios a ver si me deja aquí pegar perfecto aquí tenéis el link por si os queréis registrar ya a esa semana de la PNL totalmente gratuita y también lo tenéis en el link de mi bio vale lo he puesto ahí y ha sido un verdadero placer estar contigo Pilar hablando de PNL de desarrollo personal de coaching de teoría SUS y de cosas de estas de verdad es un placer siempre estar contigo hablar contigo y darle un poquito a las reflexiones para ponernos en marcha y generar una vida mucho mejor en todo nuestro entorno pues igualmente Enrique yo pues feliz yo considero darte como pues mi casa y cuando vengáis pues aquí está vuestra casa también y para todos aquellos que nos vean pues lo mismo la naturaleza es el lugar que siempre nos da la bienvenida es el lugar donde es neutral la naturaleza no juzga y aquí pues os podéis encontrar con ella directamente así que gracias Enrique gracias pues un besito muy fuerte a ti y a todos los que nos habéis seguido y seguid en el camino cuídate mucho guapa igualmente chao